A veces la propia mecánica del día a día nos hace no mirar las cosas buenas que estamos haciendo y a veces hay instituciones que se conocen más por las noticias negativas porque por las noticias positivas. A nadie va a escapar que nuestra lotería, la lotería de la provincia de Río Negro, en años anteriores fue tapa de todos los diarios, titulares de todos los canales de televisión y títulos de las radios por los hechos ligados a la mala administración y a la corrupción y no por las obras de bien que hacía. Hoy la lotería de la provincia de Río Negro, gracias a esta fantástica conducción de gente joven, honesta, transparente, clara, es noticia no sólo por este edificio sino también es noticia por lo que viene haciendo día a día en pos de aquellos que más necesitan del acompañamiento del Estado. La lotería tiene una finalidad de por sí que es el trabajo social, el acompañamiento a aquellos sectores de la población que necesitan que la redistribución del juego les llegue de la manera correcta. En lo que va del año, la lotería destinó a los bomberos, al deporte, a la cultura, a las bibliotecas, más de 62 millones de pesos. Y esto es una noticia y tiene que ser un título porque cuando antes estos dineros se mezclaban en vaya a saber qué cosas, cuando estas cosas no eran lo importante hoy nos damos cuenta que con una buena conducción pero con un personal que quiere y aprecia su trabajo, y le pone gana y mística todos los días, empezamos a lograr los resultados. 65 millones de pesos distribuyó la lotería de enero hasta ahora, 2.700.000 a los bomberos, 51.802.000 pesos a salud y educación, 4.500.000 pesos a emergencias sociales, 1.100.000 al fondo editorial, 980.000 al sistema bibliotecario, 1.900.000 para difusión del turismo. Es decir, todas cosas que tienen que ver con el bienestar y con la calidad de la vida de la gente. Es importantísimo para nosotros haber tenido la inauguración por parte de nuestro gobernador y la presencia por supuesto de ministros, legisladores, funcionarios que estuvieron acá en el acto de inicio, pero por sobre todas las cosas vuelvo a resaltar para nosotros, para los empleados, funcionarios, es importantísimo porque estamos logrando un objetivo que está muy retardado en el tiempo, donde nosotros habíamos estado viendo que había muchas trabas, que no sabíamos de dónde venían para lograr este objetivo y bueno, con gestión pudimos llegar a lograr estar inaugurando en el día de hoy este nuevo edificio. Gracias.